Y el vocero de la Policía Nacional dijo que la institución está a la espera de un informe del área de investigaciones sobre el caso de un cabo que mató a su expareja y luego se suicidó en residencial, Ciudad Real 2 del Distrito Nacional, este pasado viernes. Diego Pesqueira lamentó el incidente de violencia intrafamiliar y aseguró que desde el gobierno se están tomando medidas para que estos hechos no ocurran. El proceso de investigación para establecer la lamentable circunstancia en que se registró este hecho. Hicieron los levantamientos del lugar, estamos esperando ya que los peritos den el informe final. La mujer que dejó en la orfandad a cuatro hijos fue identificada como Mili Taveras Encarnación de 42 años de edad y el miembro de la institución del orden como Josecito Díaz de los Ángeles de 41 años de edad.